¿En qué situación está el afer de Trigueros aquí en Rosario? Bueno, nosotros hemos seguido todas las investigaciones judiciales y lo que hemos estado pidiéndole sí a la Intendenta es información acerca de lo que el municipio ha hecho en este sentido. No se puede negar que, en este caso, el hijo del coordinador de gabinete municipal administraba una página web que conectaba con lugares donde se ejercía la prostitución, prostitución ajena, además se la facilitaba y se entraba dentro del tipo penal, del delito, que significa ese asunto. A partir de ahí queremos saber si el municipio ha realizado algún tipo de control, si ha recibido denuncias de vecinos y si, sobre todo, ha cumplido con su rol de inspeccionar y de clausurar estos lugares. Imagínense que uno de ellos, que está justamente conectado a la página web, lo que tiene afuera es un cartel que dice hospedaje. Es decir, esos son lugares donde el municipio debe inspeccionar y debe controlar las condiciones generales de seguridad y de habilitación. Queremos ver si el municipio ha actuado en este sentido. Hace ya dos largos años que esto está pasando y lo importante es conocer si no se ha ocultado información, si no se ha protegido a estos lugares o si, además, no se ha dejado hacer y dejar pasar libremente, algo que significa un doble discurso muy grande de parte del oficialismo. ¿Usted le cree a la intendente cuando señala que ella no sabía de las actividades del hijo de Triguero? ¿Había algún tipo de vínculo? Mire, yo creo que ella tiene que explicar este tema, porque imagínense que lo que estamos sabiendo es vecinos que se están presentando espontáneamente y que nos están diciendo que le habían informado a la intendenta que habían informado incluso a las páginas web del municipio sobre la existencia de esta situación, de esta relación, de esta familiaridad desde el 20 de julio del año 2013. Por lo tanto, decir que ahora nadie sabía nada y sobre todo no sabía nada la intendenta que tiene en el despacho cercano a su coordinador de gabinete, nos parece muy extraño.